Música Hola a todos, soy Ainz Tales y os doy la bienvenida a un gameplay de un vídeo que sí que es un desastre Soy el tercer youtuber en traer un vídeo de esta basura de un euro y pico Hecha por randomness pin Música De hecho, vamos a cambiar un momento de posición para verlo mejor Tenemos una vista mejor de cómo es el juego y cómo se juega en la pantalla inferior Vamos a ello, cargando La forma de ganar fácil es así Cada punto de los puntos de experiencia vais usándolos poco a poco ¡Ay, me he muerto! ¡No! Es que además si os morís, lo perdéis todo Con Throne podéis lanzar más lejos al enemigo La única forma de ganar este juego fácilmente es usando esto Tirándolos por esta montaña de asco Solo pulsad la A Para ganar Es que además es insostenible Vuestra salud nunca llegará a ser la del enemigo Ya lo habéis visto Másticos Y a veces hasta están glitcheados No hay dos de vida contra 311 El sistema es horrible Por eso estoy subiendo el poder primero Porque además no importa si subáis la salud No sirve de nada Ni el escudo si lo perdéis Es horrible Esto no da para casi nada Pero es un euro ¡Wow! ¡No! Por glitcheos muero O sea, el juego se basa en esto En algunas ocasiones conseguís matar Yo voy a seguir una amiguita más Pero no vale la pena Ya entiendo por qué no hay casi Que empleice en la YouTube Espera ¿Quién se gasta un euro y pico en esto? ¿Cuándo hay cosas mejores que comprar por un euro y pico? Como un buen llavero De algún juego Que algunos hasta en rebajas En ofertas cuestan baratísimos Todo lo que decimos Mándalos al borde Además quiero llegar a algún punto Donde veamos Saludes Extrema Llegado a verlos hasta de 1500 puntos Ya veis 422 37 de fuerza Tiro a máxima 10 puntos de salud 10 de escudo Me he guardado sin Un punto ya de salud Y un punto Y dos de escudo fuera 697 797 ¿Cuánto más fuerte mejor? Eso es un fantasma del Pac-Man rojo ¡Ole! ¡Ole! Pues nada Nos hemos muerto Pero habéis visto Lo que se puede sacar de este juego Prácticamente Nada Ya lo he dicho Hay cosas En las que invertir un euro Un euro en los 40 céntimos Mejor que en esto Pero aún así Ha sido un placer Traeros este gameplay Bueno amigos Espero que os haya gustado El gameplay De Mountain Peak Battlemes Menudo desastre ¡Chao!